Va de 0 a pi cuarto y luego seno de x por coseno de x. ¡Oh! Mira, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno, ¿no? Entonces yo tengo aquí, en mi mundo de solullos, tengo una función. Tengo la derivada de la función. ¿Vale? Ya está. Buenos días, sí me gusta. Educado. No como otro que entra ahí, se esconde. Ya está. ¿Cómo te ha quedado? ¿Te ha dado el cambio de variable? No, no, sí, ya. Yo creo que no. ¿Qué pasa es que, claro. Si no te das cuenta, está un poco... No, tiene que acercarme de variable. Venga. Voy a sacar las adverbias de Alejandro. No, no. No, no, no.